Radio Torre Pacheco 87.7 FM La radio de todos Un programa con vocación de servicio y toda la información social, económica, cultural y deportiva de nuestras pedanías Los viernes a las once y media de la mañana, Crónica de Nuestro Municipio Saludos, muy buenos días, once de la mañana, treinta y un minutos Hasta ahora comenzamos Crónica de Nuestro Municipio en la sintonía de Radio Torre Pacheco Hoy estarán con nosotros los alcaldes pedanios de Balsicas, José Vera Así como el alcalde pedanio de Dolores de Bacheco, Alberto José Gutiérrez Pardo Ellos nos van a contar cuál es la actualidad en sus pedanías Y también tendremos a Manuel Pérez Morodo, alcalde pedanio de Roldán Que está viviendo intensamente sus fiestas patronales en honor a San José Precisamente este fin de semana concluyen esas fiestas patronales Y con él vamos a hablar de los actos previstos para hoy viernes, sábado y domingo Aunque hay que comentarles que las fiestas se prolongarán hasta el 30 de marzo Cuando se va a celebrar la decimosexta edición del festival La Ermita Rock Pues estos son los temas que tenemos previstos para la jornada de hoy en Crónica de Nuestro Municipio Temas que comenzamos a desarrollar para todos ustedes a partir de estos momentos Bienvenidos Viajamos en primer lugar en Crónica de Nuestro Municipio hasta Dolores de Bacheco Hoy Alberto José Gutiérrez Pardo en su Crónica nos habla de los siguientes temas Este fin de semana el grupo de teatro La Ermita Nueva pone en escena una novela de verdad Noche de Humor Esta representación tendrá lugar en el centro cívico de esta pedanía de Dolores de Bacheco El sábado 23 de marzo a las 9 de la noche Y el domingo 24 pues van a tener dos pases a las 5 y a las 8 de la tarde También Alberto José nos habla ya de Semana Santa El próximo domingo 31 de marzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Centro Cívico de Dolores de Bacheco Se presentará el cartel de la Semana Santa de Dolores de Bacheco 2019 Y se procederá a la lectura del pregón que este año corre a cargo de José Vera, el cuco Y también en el transcurso de este acto se conocerá el nazareno de honor de este año Nos lo cuenta todo desde Dolores de Bacheco su alcalde pedáneo Alberto José Gutiérrez Pardo Buenos días Hola buenos días Teo, buenos días amigos que escucháis Radio Torre Bacheco Bueno pues desde Dolores de Bacheco recordaros que este fin de semana tenemos la actuación de teatro Que organiza el grupo de teatro La Ermita Nueva, Noche de Humor Estreno de la obra Una novela de verdad De John Zappini Dicho obra de teatro se celebra en el Salón de Actos del Centro Cívico el próximo sábado 23 de marzo a las 9 de la tarde es un pase Y el domingo 24 realizan dos pases Uno a las 5 de la tarde y otro a las 8 de la tarde Animo a la gente a que venga que asista Normalmente las entradas suelen estar agotadas No sé para qué pase quedará libre Pero la venta de entradas es en el librería Lápiz y en el supermercado El Tejero Simplemente un donativo de 3 euros Y dicha obra de teatro va a ser presentada como no Por Apple Magia Desde Dolores de Bacheco Bueno en esta obra de teatro colabora asociaciones Amigos del Ocio y la Cultura de los Telarmitas Animar a que salgamos a disfrutar del buen tiempo que seguro que va a hacer este fin de semana Y al mismo tiempo pues bueno recordaros que el próximo domingo 31 de marzo A las 12 y media de la mañana en el Salón de Actos Será la presentación del cartel de la Semana Santa de Dolores de Bacheco 2019 Dicho sea la presentación del cartel Y pregón que en esta ocasión pues lo da Pepe Más conocido por todo Pepe el Cuco Gran profesionista Perteneciente a la coferadía de la Virgen de los Dolores Y también se hará mención a Pues al Nazareno de Honor Como todos saben Nazareno de Honor es un poquito La sorpresa ¿no? La sorpresa del día Por lo tanto Sin más preámbulos Invitaros a todo el mundo a disfrutar del fin de semana Disfrutarlo en Dolores de Bacheco con esta obra de teatro que tenemos Y al mismo tiempo Pues muchísimas gracias a todos por este espacio Hasta luego Pues un saludo para Alberto José Gutiérrez Pardo Alcalde pedáneo de Dolores de Bacheco Y vamos a continuar Viajando por las pedanías del término municipal de Torre Bacheco En esta ocasión llegamos hasta Balsicas Allí José Vera Su alcalde pedáneo Nos habla de los siguientes temas El pasado domingo tuvo lugar La ruta carnavalera Donde participó un importante número de vecinos También nos recuerda José Vera en su crónica Que el jueves 28 de marzo A las seis y media se celebra La tarde de consolas en Balsicas Los interesados pueden realizar las inscripciones En la Concejalía de Juventud Del Ayuntamiento de Torre Bacheco Continúan también los ensayos De la sexta gala benéfica Que tendrá lugar el próximo sábado 30 Y domingo 31 de marzo En esta pedanía También José Vera nos habla De que ya han comenzado las obras de alfaltado En algunas calles de esta pedanía Concretamente en La Vereda Y esta es una noticia Que José Vera tenía muchas ganas de dar Que es que el lunes Comienza el periodo de licitación Del centro de día Del hogar de los pensionistas De Balsicas Nos lo cuenta todo Desde Balsicas Su alcalde pedanio José Vera Buenos días Buenos días Otro viernes más Saludamos aquí desde Balsicas A todos los que escuchan el programa Y con una idea de nuestro municipio Bueno nada pues tenemos Tenemos varias cosas No directamente este fin de semana Pero bueno sí que estamos aquí Entre medio de muchas Bueno comentar primero Que el domingo pasado Se hizo la tercera ruta carnavalera Que bueno la verdad que El tiempo como parecía Acompañó Y bueno hubo No voy a decir que hubo mucha gente Me hubiera gustado que hubiera habido bastante más Pero bueno sí que es verdad Que se acercaron bastantes vecinos Y si se hizo un rato Un rato aquí por el pueblo La verdad que Casi pasando calor de más Pero bueno Fue un día agradable Y acompañado de la charanca Se pasó un buen rato Hasta ya bien bien entrada La media tarde Pero bueno Ya digo que Que yo me gustaría Como digo que Que venga más gente Pero bueno al final Al final Se publicita Se informa todo el mundo Para todo el que pueda acercarse Y que quita Bueno también comentar Que tenemos este jueves De la semana que viene La tarde de consola En el espacio joven Que todo el que quiera Debe de inscribirse En la Concejalía de Juventud Siempre para tener previsto El número de personas que van ahí Y ya digo que bueno Que todavía hay plazo Ya digo Será el jueves el 28 A las 6 y media de la tarde Y bueno eso Llamando al Ayuntamiento A la Concejalía de Juventud Se puede de inscribir Todo el que quiera participar En esta actividad lúdica Con consola Bueno sigue Sigue también Los ensayos Del colectivo de vecinos Que están preparando La sexta gala benéfica Ya lo comenté Bueno Que va a tener Va a tener lugar El fin de semana que viene Sábado 30 A las 9 y media de la noche Y el domingo 31 A las 5 y media Pues volver a recordarlo Que la gente también Lo tenga en cuenta Lo apunta en la agenda Que estamos Que estamos en previa De En previa también De la gala Y bueno ya Así el tema de Semana Santa Bueno tampoco Ya como comenté Está todo prácticamente en marcha Estaba preparándose Todos los actos Y todo el pregón Y todo Pero ya digo Que en el momento Que ya se saque Todo la programación El folleto y todo Pues ya le daremos Más difusión Y dejaremos Que sea la Junta de Cofradías La que anuncie Todo lo importante Bueno además De tema actividades Y bueno También los equipos deportivos Que siguen teniendo En su calendario Los partidos De este fin de semana Aunque no Los siga atléticos Y no le toca en casa Y en la escuela De futuros básicos Bueno pues sigue teniendo Todas sus categorías Comentar que hoy Si tenemos un poco De movimiento Como digo en el pueblo Porque están ya Asfaltando Parte de la zona Que estaba anunciada Bueno Pequeño Pequeño impedimento Una pequeña Inconveniente Pero vamos Hay formas de De pasar Y llegar a todos los sitios Y ya digo Que están ya hoy Asfaltando la calle Y la vereda Y también en breve Harán la zona Alrededor del centro de Vico Que bueno Que aunque Aunque como también He dicho alguna vez Sigue habiendo zonas Que también lo necesitan Pero bueno Estas les hacían mucha falta Porque estaban bastante mal Y están ya Asfaltándose Y bueno También comentar Bueno Simplemente Ya no sé cuántas veces Lo he dicho Pero espero que A veces ya No tengo que decirlo Muchas veces más Si no pasa nada El lunes Ya comienza El plazo El periodo de licitación De las obras Del centro de día Aquí del hogar De los pensionistas Y bueno Una obra que ya Mucho tiempo esperándola Que son más de 500.000 euros Lo que lleva el presupuesto De la obra Y ya digo Que bueno Que va a empezar La licitación Esperemos que en breve Ya se puedan ver Las obras en marcha Y lo antes posible Que todas las personas Que lo usan O que lo puedan usar A partir de ahora Con la ampliación De la centro de día Pues puedan Puedan tenerlo disponible Y poder Y es una cosa muy buena Que la verdad Llevamos muchos años Dándole vuelta Y por fin Aunque siempre Siempre más tarde De lo que pensábamos Pero por fin parece Que se le vio un poco La luz Y ya digo Que esperemos Que en breve Se produzca la licitación Y la adjudicación Para que se comience la obra Y bueno Poco más Que como siempre suelo acabar Que pasemos todos Un buen fin de semana Pues gracias a José Vera Alcalde pedáneo de Balsicas Que nos ha puesto Al corriente De todos los temas Que son actualidad En esta pedanía Del término municipal Nos está resultando Imposible Conectar Con el alcalde Pedáneo de Roldán Con Manuel Pérez Morodo Pero si Vamos nosotros A hacer Un breve recordatorio De las actividades De las fiestas Que hay previstas Para este fin de semana En la pedanía de Roldán Hoy concretamente Viernes 22 de marzo A las 16.30 horas Se va a desarrollar El cuarto encuentro gastronómico Y presentación Del libro Entre fogones y la huerta De Juan Moreno Cocinero De televisión Murciana Como sugerencia Le invitan A las personas A traer su plato Y a merendar Gratis Esta actividad Se va a desarrollar En el centro cívico De esta localidad De Roldán Y está organizada Por la asociación De defensa De la mujer De Roldán También hoy Viernes 22 de marzo A las 23 horas Noche joven LED party Con la actuación De la orquesta Pecado A las 12 de la noche Reparto De perritos calientes Esto será En la carpa festera Organizado por la comisión De fiestas Y la peña Esto tiene guasa Pasamos al sábado 23 de marzo A las 8 y media Se va a emitir El programa de radio En directo Para toda España Agro popular De la cadena COPE Será en el centro Multiusos De Roldán A las 11 Tendrá lugar El encierro infantil Desde el recinto ferial A la plaza Y las primeras jornadas Taurinas Con la participación De los profesionales Actuantes En el festejo Esto se va a desarrollar En el recinto de peñas A las 12 Feria de día Con cerveza Y arroz gratis Será En el recinto De peñas Organizado por Las peñas El gallinero El escondite Este año Si Esto tiene guasa Y la resistencia A la 1 Actuación Del artista David Andreu Con sus mejores rumbas A las 5 Magnífica corrida De toros mixta En la que Participarán El matador Salvador Cortés Parrita Y el torero local Víctor Acebo Vuelven los toros Tras 12 años A Roldán Este sábado 23 de marzo A las 5 de la tarde Gran corrida De toros mixta De las ganaderías Manuel Caro Andrade Y los Azores Para el matador Salvador Cortés Y para los novilleros Cristóbal Ramos Parrita Y el pachequero Víctor Acebo Venta de entradas En Roldán Bar Centro Cívico Cafetería Café del Tiempo Y Ferretería Hermana Salfocea En Torre Pacheco Restaurante Atabasca Y Club Taurino Le esperamos Le esperamos este sábado 23 de marzo A las 5 de la tarde En la gran corrida De toros mixta Que se celebrará En la plaza de toros De Roldán Pues ya lo saben ustedes Este sábado 23 de marzo A las 5 de la tarde En la plaza De toros portátil De Roldán Con la participación De Salvador Cortés Como matador Y los novilleros Parrita Y el novillero local Víctor Acebo También Mañana sábado 23 de marzo A las 23.30 horas Le esperamos a todos En la gran actuación En concierto De los artistas Kiko y Sara Será En la carpa festera Actuación Que está patrocinada Por STV Fiestas patronales Roldán 2019 Sábado 23 de marzo A las 11 de la tarde En la carpa festera No te puedes perder A Kiko y Sara En concierto Presentando su último trabajo Positivo Con temas tan potentes Y directos Como Perro que ladra No muerde Kiko y Sara En concierto Este sábado 23 de marzo En la carpa festera De Roldán Te esperamos Y pasamos al domingo 24 De marzo Y lo hacemos Hablándoles De la marcha Senderista Solidaria Ruta Melonera A beneficio De la asociación Prometeo Esta marcha Esta marcha La organiza La asociación De vecinos De Roldán Senderismo Roldán Y colabora El ayuntamiento De Torrepacheco Prometeo El abuelo De los melones O él Roldán 3 euros Estamos en el domingo Y a las 11 de la noche Gran castillo De fuegos artificiales Y fin De fiesta Será Junto a la casa Del labrador Las actividades Continúan Porque A pesar de que El domingo 24 Pues se tire ese castillo De fin De fiestas El sábado 30 de marzo A las 10 de la noche Se celebra La decimosexta edición Del festival La Armita Rock Y el domingo 21 de abril También a las 10 de la mañana Se celebra El séptimo Campeonato De fútbol 7 Villa De Roldán Pues estas son Las actividades Previstas Para este Fin de semana En las fiestas Patronales De Roldán Fiestas patronales En honor A su patrón San José Con ellas ponemos El punto y final A este tiempo De crónica De nuestro municipio Recuerden que El programa Lo pueden De nuevo Volver a escuchar En redes sociales Concretamente En el Facebook De Radio Torre Pacheco Y como siempre Dedito hacia arriba Porque eso significa Que le gusta Lo que escuchan Y lo que hacemos Para todos ustedes Como siempre Un placer Haber compartido Este tiempo de radio Con toda la audiencia De nuestro municipio Y nos volvemos A escuchar El próximo viernes A la misma hora Hasta entonces Feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!